bienvenidos a este finche juego de que se me gasta la munición y ya tengo para estos brazos y estas piernas no hay forma de cambiar el edifico no hay forma bueno vamos a hacer algo si en estos dos capítulos veo que si muere mucho voy a empezar una nueva partida yo 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 y voy a llegar hasta este punto normal es fácil el normal está fácil de hecho ahorita llegamos a dejar de apuntas y con de hecho yo casi nunca ocupé el mapa siento que el mapa es más adorno que en verdad este útil bueno para mí con apuntando y ver usas tu poder telequímica y bueno amigos hoy estamos en capítulos más de into ver donde no son into veros no no vamos a poner lo que acuérdate ahorita no está pasando no todo el mundo quiere matarte sabes disparo secretario no está mal idea tener esta madre simple pues un poquito de sonido que así no rebota y utilice un momento nos veamos aquí si tienes que congelarlo tiene que dejar un cuadrado x círculo apuntó y ciclo bien si nos quedamos aquí si vamos bien apenas íbamos a iniciar los 9 si de hecho no llevamos mucho ahorita ten cuidado por favor te va a salir una horda de madres de aquí nos vamos a quedar porque ahorita se va a parar la luz recuerdas cómo correr no cuidado 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 a salir por las ventanas ahí está al de uno no olvides que por atrás también te llegan de atrás te huele no sé correr no es cierto con cual con esta ya te dije con ese hacia izquierda ahí métete no te puedes meter tienes que matarlos a todos antes de poder hacer algo con el gatillo igual gatillo a cheperrillo a no mames voy a llegar a este punto normal casi lo he logrado y vamos a algún día a terminar de despezo amigos se los prometemos tal vez al siguiente halloween lo acabemos casi así como acabamos o sea si los tengo que matar si a fuerza es de las pocas veces donde en verdad tienes que matarlos a cargo por qué acuérdate cuidado con las ventanas ya sabes por donde salen salen por ahí y salen por allá y salen por acá porque el cuarto está este bueno la máquina está detectando al alienígena ándale al primero corten sus piernas para que sean más rápido que ellos pelas contra manco a ver atrás de ti hay otro cojos manco pero no se mueren corre wey corre piensa así como como sin apuntar el gatillo ahí balas a tu izquierda la tuya o la mía es la misma güey no recuerdo cómo se juega esta madre detiene te quítate la cabeza y se cubrió y se hizo parrio bienvenidos a la zona de muy poco muy pocas veces progresamos pero cuando lo hacemos donde están las balas atrás de ti como no se pierda nuestro gameplay de let's for dead levanta la mirada para acabar ahí en esta cosa que tiene una lucecita en la lucecita izquierda ándale ahí como lo saco con el que activas cosas ah es mi miedo jajaja 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 y bubu mi suerte como bubu como joji como bubu como joji como bubu como el bubu joji como el bubu joji y cualificuntaron los tres para violar a ver vamos a ver si es igual que en play esta cosa el control no la diversión tampoco porque en play es más grave si capitán estamos listos no los escucho si capitán estamos listos vive en una nave espacial Isaac Isaac Clark me gusta pelear contra alguien quien me hace Isaac Clark perdió a su esposa y a su pene Isaac Clark jajaja perdí mucho ¿no? no se vale que mi vida sea tan real al sea al sea al sea al sea al sea al sea que eso me quedo en una banda exacto te quedas da banda ¿te quedas da banda? ¿te quedas da banda? ¿te quedas da banda? ¿por qué no? ¿vada boom? ¿uces? usa tu terreticinesis para quitarles oye sí oye ¿por qué nunca usé el psíquico? hazlos lentos y hazlos lentos no 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 mejor de que los haces flotar usa el elevador bájate ese ala y balas abajo bájate de los chescos espera espera lo estoy logrando lo estoy logrando es Dead Space 1 ¿verdad? sí sí porque quiero el dinero vamos en orden jajaja así me da tiempo mejor aún mejor aún cariñamero ¿lo acaba? eeeh se ataró en una parte ya y Mario no le quiere decir porque tiene que hacer su juego listo listo y ese está más culero sí el villaco los cogiste a todos jajaja ¿no tienes curas? ahora sí culero ¿no tienes curas Hidalgo? espera 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 no te espero ahí está listo ya vamos chicos ya vamos chicos ya vamos chicos uno se cayó sí ahí está se llama poncho recupera ¿el de contacto? rosa no el de planta ¿cómo puedes pisarlos? con el de acá ¿el de cartón es este? el de cartón no es este híjole aquí sale uno de la nada ya me acordé ah bueno balas carga recuperate no tienes que recuperar espera aquí hay que mover esto ¿puedo mover cosas ya no? sí ¿qué hijo de su madre? oh pero primero preocúpate por eso espera 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 primero preocúpate por eso madre es que por aquí había mucho y por la coladera con varios puntos con luces aquí oh casi lo lograba ¿qué pasó rey? casi lo lograba ibas muy bien ibas muy bien pero dejaste que se te metieran todos es que los controles estoy en la costumbre es mucho para mí ¿cómo con él? con el de arriba con el el de uno bueno descubriste lo que pregunté ¿cómo se hacía? con el de esto de arriba haz lo mismo que yo ay sí ahora sí que parece una buena idea hacer lo que yo hice ¿no? sí voy a cargar despacito despacito voy a cargar mi arma despacito para que ese güey no me den el pito apuntas y equis porque si no me voy a hacer chiquito quería lanzarle la lámpara no me dejó ¿no lo puedes cargar a él? no no todo sería muy fácil ya te acabaste en él nos vamos nos vamos estúpidos ahorita bajamos y yo ahí va Juan el de contra el de contra estoy esperando cargando güey no estoy esperando cargando ahí ¿no le puedes dar un guamazo ahí? su amigo no le pareció a eso y volteó como Superman no te metes los cuartos salen muchos más no mames estás a un soplo de que te valgas verga los vemos estúpidos la fila enorme que hay para entrar adelante y les llorar a Mario y ya se va a volver a bajar ¿por qué? ya llegué amigos ya llegó la comida se crean pendejos como si humano oh no no tengo nada no tengo nada ahí adentro de ese cuarto hay cosas y no pueden romper la ventanita del amor desde que me dejaste la ventanita de mía no se cerró ay no ya adiós no estás cerca dejaste que se te acumula es que no es esos güeyes pero ya vi como lo hiciste tú entonces lo voy a hacer así ¿con cuál congelo? eso está bien culero con cuatro disparos se caen ahí está oh no estamos aquí estamos aquí era niña ¿era niña? tenía palma ¿cómo se llama? ¿juana? la cubana la cubana y entonces quedamos es que esos güeyes son personas pero podridas si salió mal cuando estaban viendo la película la pyra y más de ti, de tu amor, solo tu fío, vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien, por qué te ibas a cerrar ahí, ay pendeja, si yo conozco este nivel, lo pasé un montón de veces, yo me metí aquí, yo me metí hasta dentro de ella, si voy arriba, no manches, este voy está muy intenso aquí abajo, no, tú no, tú no vales la pena, no vales la pena, las de las patas sí, pero písalos, pero congélalo, ay no, que te vas, ya se fue, ya se fue, es que el importante se le escapa, ahí está, el importante se le escapa, porque estás jugando un juego sangrito, eh, ¿sabes que también lo compré? güey, congélalos, ¿puedo? sí, me dan permiso, pero disparales cuando están congelados, no, espera, hay espada de cuando estoy congelados, si tienes balas, si tienes balas, úsadas, y ya valiste a ver adiós adiós tenía que hacer o sea es que si se defiende y todo pero que tiene que hacer matarlas y a todos a todas aquí si no hay como a mató uno primero no es matarnos entonces vamos a decir donde tal vez me duela el orto por qué y